Ahí está. Mauro Andino, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto y claro, querido Nelson, que gusto poder compartir contigo y por supuesto con toda la gente que se conecta jueves a jueves con nosotros. Abrazo enorme para todos. Con la fanaticada, tiene que decir Mauro, la fanaticada. Con nuestros seguidores. Yo también tiene fanaticada. Con nuestra hinchada, con nuestra hinchada. No, eso de fan suena mucho a rockstar, no sé, alguna vaina de esas. Con nuestros seguidores, con nuestros compañeros y compañeras de Tertulia. Claro que bien. Oye Mauro, tú aquí públicamente, tú te atreverías a hacer una presentación porque voy a estar haciendo un show en Quito. Para que yo le presente a usted. Por favor. Sería un honor, sería un honor, sería un honor, sería un honor. De verdad, ahí le asemplo. Separe la fecha. Perfecto. Sábado 3 de agosto. Sábado 3 de agosto, anotado. Ya. Ya por interno igual seguimos coordinando los detalles. Claro, claro, por favor. Y te voy a pedir algunas otras cositas más, mi querido amigo Mauro. Sí, no, yo no cobro mucho por presentación. No, está bien, está bien. Hay un presupuesto para los abredores. No, no, ya por interno coordinamos y cuente conmigo. Si la propuesta es seria, cuente conmigo. Bueno, ya sabes entonces, mi querida gente. Para debutar. No voy a estar solo, va a estar Mauro. Así que la gente de Quito, póngase pila. Porque está medio hueso, pues no es que lo que pasa es que ahora me lancé a un lugar, a un lugar más grande. La Cámara de Comercio de Quito es en el Salón Auditorio. Entonces es grandote, pues está hueso, pues la gente no está queriendo comprar. Así que ojalá que la gente se anime ahora que lo va a ver a usted. Chévere, chévere. Ahí vamos a estar y tiene que enviarme por interno igual la promoción para subirlo a todas nuestras redes sociales. Bueno, Mauro, vamos entrando en materia y una de las cosas que ha saltado en estas últimas horas es esta pugna que me gustaría tu criterio entre Torres y Cronfle, entre Novoa y el Ejecutivo. Y ahí veíamos unas cosas medias subidas de tono con Cronfle diciéndole chismoso que cambie de vocero y luego ya Torres diciendo por ahí se escucha que van a cambiar de presidente. ¿Cómo lees esto? Bienvenido, Mauro. Lo primero que habría que preguntarnos es, ¿tenemos ministro de gobierno? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama? Buena pregunta. La gente que nos está mirando, que nos está escuchando, le conocen al ministro de gobierno. No. Solo sé que tiene un apellido medio raro, la verdad. ¿Qué cosas, no? De ahí nadie sabe, nadie supo, nadie le conoce al ministro de gobierno. Porque Torres es viceministro. Correcto. Teban Torres es viceministro de gobierno y el ministro no asoma por ningún lado. Y el ministro de gobierno y esta cartera de estado es tan importante. ¿Por qué? Porque el ministerio de gobierno tiene que ser el espacio institucional del ejecutivo que se encargue de articular, de coordinar, de dialogar políticamente con los distintos actores, agentes sociales, políticos, económicos, mediáticos. Es el encargado, el ministerio de gobierno, con el ministro a la cabeza, de dialogar, de cooperar políticamente con los representantes de las otras funciones del estado. No estoy diciendo de interferir en las otras funciones del estado. Estoy hablando de cooperar, de coordinar para que la administración pública funcione de mejor manera. Para que se puedan diseñar y ejecutar mejores políticas públicas en los distintos ámbitos de la sociedad. No solo las políticas públicas cuya rectoría le pertenece al ejecutivo, educación, salud, trabajo, sino también, por ejemplo, garantizar el derecho del acceso a la justicia. Por ejemplo, conversar, coordinar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el presidente del Consejo de la Judicatura, para saber, entre otras cosas, si les falta presupuesto. ¿En qué necesitan que el ejecutivo les apoye? ¿Qué tipo de proyectos en conjunto pueden implementar? Con la función de transparencia y control social. ¿Qué tipo de políticas en materia, por ejemplo, anticorrupción se pueden diseñar e implementar? Con la función electoral en materia de derechos de participación política. Con la asamblea, ese debería ser su mayor trabajo. Yo me imagino que el señor ni conoce los pasillos de la asamblea. Ya tengo el nombre. Aquí debería estar casi, casi que su oficina cotidiana, conversando. No me refiero a hacer chanchullos, ni a llegar a acuerdos de la mesa. Si no a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos transparentes, a pedir el apoyo político a las bancadas, pero también a ceder ante ciertos pedidos de las bancadas. Porque esto no se trata de un juego del todo o nada. Se trata de un juego político y en democracia se trata de ganar, pero también de ceder o de perder ciertas cosas. Y ahí es donde entra en juego el ministro de gobierno, con los GATS, prefecturas, municipios, gobiernos parroquiales rurales, con las organizaciones sociales, desde la CONAE hasta el movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, jubilados, trabajadores, etc. Con todos esos actores tiene que reunirse el ministro de gobierno, pero no hay ministro de gobierno. Yo creo que esa es la primera gran pregunta y la primera gran reflexión. Y hay que encareparle esto a Navajo porque nadie sabe quién es el ministro de gobierno y de ahí parten todos estos problemas. Ya tengo el nombre. Es, si no lo han cambiado, no creo que lo han cambiado. Es Michel Sensi. Michel Sensi. Eso parece a Michel Sensi. Sí, y te cuento una cosa. Michel Sensi, además de ser ministro de gobierno, también es el encargado de la inteligencia, de no sé cómo se llame, pero el secretario de inteligencia. Y también. Del CIE, es del Centro de Inteligencia Estratégica y Seguridad. Sensi es un personaje súper, súper allegado a Novoa, es casi, casi pana, es de su círculo de amigos. Y te cuento que es el vicepresidente o el presidente nacional de ADN. Ah, mira tú, yo no sabía. No sé si el ministro tenga algún tipo de formación política, jurídica. No, para nada. No sé si él alguna vez militó en una organización política, si tenga experiencia en el sector público, si conozca el teje y el maneje de cómo funcionan los municipios, las prefecturas, la asamblea nacional. Si es que no tienes experiencia en esa formación, créeme que hay un vacío político súper fuerte. Y ese vacío político, ¿quién lo ha tratado desde ya? Torres. El viceministro, en este caso, Esteban Torres. Pero ha hecho un pésimo trabajo. El problema, el problema es que cuando la cabeza, no me refiero a mi cabezota, la cabeza, no aparece, no es visible, evidentemente quienes están como segundos a bordo de esa institución y se sobreexponen mediáticamente, corren el riesgo de cometer errores. Y eso es lo que le pasó a Esteban Torres. Porque desde hace varias semanas, él empezó a conversar, a ser una especie de, si tú quieres, secretario de prensa, secretario de comunicación. Este es un formato, el que él empezó a asumir los lunes principalmente, es un formato parecido a lo que sucede con la política norteamericana, la política gringa. Y en Argentina lo están replicando bastante con Millet y su secretario de comunicación. Entonces, sale el secretario como vocero del gobierno e informa, trata de dar las líneas políticas sobre los temas de coyuntura. El asunto, el asunto es que entre más te sobreexpones, más riesgo corres de equivocarte. Y me parece que eso es lo que le ha pasado a Esteban Torres durante sus últimas intervenciones. Porque se animó a decir algunas cuestiones que en estricto derecho son errores jurídicos y son errores políticos. Por ejemplo, hablar que el presidente Novoa va a ser enjuiciado políticamente. Eso es un error. Primero, que hay causales específicas según el artículo 129 de la Constitución. Y se señala, hay por ejemplo, delitos contra la seguridad del Estado, causal 1, delitos contra la administración pública como concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, causal 2, y la causal 3, delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura, tratos crueles e inhumanos, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Ninguna de estas conductas podría ser imputable a lo que Novoa está, digamos, desarrollando en las actuales circunstancias. Y ningún legislador ni siquiera se le ha ocurrido denunciar aquello. Y tampoco cabe lo de la muerte cruzada, destituir, porque eso solo se puede activar durante los tres primeros años de mandato. ¿Y de dónde sacan esta idea? Y de verdad, quisiera que me expliques un poquito, porque a veces siento como que... Porque, a ver, Esteban Torres, todo puede ser, pero no creo que sea ignorante, o sea, debe ser un tipo preparado, inteligente. Y sabiendo que no es causal, porque el tema va por el asunto de la comisión que se formó para analizar el informe de la Nación, que me parece bien, que me parece bueno, porque no está bien que un presidente se pare y diga estupideces, digan números cambiados, y que su propia institución de gobierno lo contradiga. Sabiendo que no hay causal, ¿de dónde sacan que lo van a hacer juicio político, que la muerte cruzada, y que ya hay una mayoría antinoboa? Y eso es lo que lo sacó de quicio a Crofre. Mira, yo creo que no lo hizo por desconocimiento. Yo le conozco a Esteban. Yo he tenido un trato cordial con él. Evidentemente tenemos diferencias ideológicas abismales, estamos en las antípodas ideológicas, pero eso no significa que yo no le guarde respeto, consideración, ¿verdad? Pero yo creo que él, no solo que se equivoca, sino que creo que me atrevería a lanzar una hipótesis. No estoy en la cabeza de él para poder afirmar, pero presumo yo, intuyo, que lo hizo intencionalmente, aún a sabiendas de que podía estar equivocado con lo que él estaba diciendo. ¿Por qué presumo yo que lo hizo intencionalmente? Para tratar de construir un enemigo político, para tratar de victimizar a Novoa y victimizar al régimen. Nuevamente usar esta especie de retórica de construir a la asamblea como el malo de la película. Los asambleístas son desestabilizadores, los asambleístas no quieren el progreso del país, los asambleístas están a favor de la delincuencia, ahora son golpistas, quieren tumbar al presidente. Una retórica similar a la que Lazo usó durante mucho tiempo y al final no le dio resultado. Y me parece que hay otro objetivo político, dado que el auge delincuencial y la crisis de inseguridad se ha disparado nuevamente, me parece que lanza esto intencionalmente para desviar la atención, para que los focos del debate público se centren en esta pugna, Torres, Cronfle y viceversa, y tratar de que los titulares de los medios de comunicación no estén afincados en la criminalidad, en los sicariatos, en los asesinatos. Oye, Mauro, pero eso se vale... No va por ahí en los tiros. Eso se vale a pesar de que tu reputación se vea empañado. Te pregunto porque yo creo que una de las cosas que más valía tiene el ser humano es mantener su línea, su criterio, su imagen, su trabajo. O sea, se vale todo al momento de la política, te lo pregunto, porque termina quedando... O sea, él queda mal, ni se conoce la cara de Michel Sensi. Que a propósito, una pregunta que me decía alguien acá, porque algunos amigos cercanos de Novoa tienen cuatro funciones, algunos cobran cuatro sueldos. Te consulto, porque si es así, ahí está por lo menos regresándole algo a los panas. Digo, no sé. Mira, no es lo más fácil. No, no, no es que cobran triple o cuádruple sueldo, simplemente están encargados. Ah, ya. Sí. De otra parte, yo creo que lo más importante, o una de las cuestiones más importantes que puede tener un ser humano, evidentemente, es su reputación. Claro. ¿Sí? En el sentido más amplio de la palabra. O sea, no solo reputación profesional, no solo reputación política, sino algo que incluso va más allá de eso. Y que constituye un elemento central de estos dos elementos, de estas dos cuestiones que yo te menciono. Para tú tener reputación profesional, reputación política, ¿qué necesitas, ante todo? Tener principios, tener valores. Actuar con ética, actuar con honestidad, actuar con principios morales. Y ese debe ser el patrón que guíe todo el accionar de tu vida pública y privada. Ahora, creo que eso hay que cuidarlo cuando estás en el ejercicio de la función pública y no jugarte el todo por el todo, aún a cuenta y riesgo de quemarte por otra persona. Claro. Porque en la práctica, si es que tú te lanzas, estamos hablando de hipótesis, repito, o sea, no estamos en la cabeza de Esteban Torres, pero si es que esta hipótesis que estamos planteando es real, si es que él hace esto para desviar la atención de los problemas insubsanables que no logra solucionar Novoa respecto de la inseguridad, bueno, al final del día el que se está inmolando, el que está actuando casi casi que como un kamikaze jugando al suicidio político, es él, porque él es el que asume este costo, al que le han golpeado es a él, al que le han dicho que deje de ser vocero es a él, al que le han dado durísimo sus ex compañeros del Partido Social Cristiano, que eso también, sí me ha llamado mucho a la reflexión, la política es muy cruenta, es muy cruel, muy cruda, las lealtades duran poco tiempo en política, lo han tratado casi casi que como que siempre habría sido un adversario, un opositor, yo creo que aprovecharon esto, sus ex compañeros social cristianos, para sacar a la luz y aflorar todos los sentimientos o todas las picas con las que pudieron haberse quedado adentro con Esteban Torres, y eso también me parece turro, claro, eso me parece, turro, porque no solo es que salió cronflea, varios social cristianos salieron ahí a darle guadaño por las equivocaciones de todo. Claro, pero sí, me quedo con lo que decías de que se está inmolando y está dando la cara y no sé si está calculando políticamente o sería una muy buena idea hacerlo. En todo caso, ¿quién gana? Es la pregunta, Mauro, porque Torres dice hay que cambiar de presidente de la asamblea y cronflea bastante fuerte y seguro dijo vamos a pedir que cambien de vocero. Para esto cronflea ya ha demostrado que tiene una amistad muy cercana a Novoa, hay quienes creen que cronflea fue el que le dio la primera nalgadita cuando nació Novoa, por eso es el acercamiento. Ahora, ¿a quién le hace caso? Mira, yo creo que Novoa en determinado momento, si es que este conflicto político sigue escalando, podría ser el caso que le toque escoger, es decir, que Novoa en aras de no quemar el último fusible que le funciona con la asamblea nacional, porque yo creo que él tiene ahí una línea directa, como tú bien describías, él tiene un vector, un conector político, ¿verdad? El cordón umbilical. Se comunica con el que, el cordón umbilical, con el que dialoga, con el que articula, con el que gestiona políticamente sus iniciativas legislativas, evidentemente es con Henry Kroonfle. Entonces, si el conflicto entre Kroonfle y Torres escala, y tiene otro tipo de connotaciones, o Kroonfle radicaliza su posición en contra de Torres, y empieza a condicionar su papel como articulador político de Novoa en la asamblea, a cambio de que Torres salga, probablemente a Novoa le toque escoger, ¿sí? Más allá de que él como presidente es quien designa a los ministros, y los ministros a su vez designan a los viceministros, pero estamos hablando aquí de un juego político, de un tablero de ajedrez, donde a Novoa, para mantenerse al menos en la posición que se encuentra en este momento, o avanzar, ir hacia adelante, bueno, le puede tocar tal vez escoger, o mantengo una relación fluida con el presidente de la asamblea, que es mi conector con los distintos bloques parlamentarios, y me ayuda a viabilizar mi agenda legislativa, o de plano, prefiero a mi viceministro, a mi vocero, a pesar de que Kroonfle se me vaya encima. Un saludo para Carlos de Nahualpa, dice por acá, un saludo para mis panas, los Novoa Lovers y los Florindos de a pie, y harta demencia, dice por acá, y al estilo de Valorado, bueno, ahorita estamos en otra onda, en todo caso, te saludo Carlos, por ese mensajito que nos envías, oye Mauro, pero otra cosa que también me parece cruel, no sé qué pienses, y esto también va a venirse encima, el veto a la ley esta de los recursos a los municipios, eso chútica, ya el PSC que también estaba como medio sobajeando la Novoa, también salió a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué repercusiones va a tener eso? ¿Y por qué lo hizo? Mira, yo empiezo por lo último, ¿por qué lo hizo? Algunos elementos hay, primero, porque es evidente que el gobierno nacional, no quiere cumplir con sus obligaciones, con los municipios, las prefecturas, y las juntas parroquiales rurales del país, ¿sí? Y no cumplir con sus obligaciones, transfiriendo los presupuestos, que adeudan a los municipios y prefecturas, es incumplirle a la gente, porque los gobiernos autónomos, descentralizados, los gobiernos locales, son los espacios institucionales, y son las entidades del Estado, más cercanas al ciudadano común, no es el gobierno central, el gobierno local, es el que permanentemente, está mejorando, o empeorando las condiciones de vida, del ciudadano, yo siempre pongo, un ejemplo que puede sonar un poco gracioso, pero si tú sales de tu casa, cruzas la puerta, y estás en la vereda, y un perrito, se ha ido haciendo popó en la vereda, ¿a quién le culpas? ¿Al asambleísta? ¿Al presidente de la República? ¿Al parlamentario andino? ¿Al ministro? ¿A la junta parroquial rural? ¿Al prefecto? ¿O al alcalde? ¿Al al alcalde? ¿Al alcalde? Porque dices, qué pendejada de municipio, ve cómo no limpian, mi vereda sucia, de popó, de perrito, etcétera. Ya, mire, ese ejemplo, tan sencillo, creo que nos permite, graficar la importancia, que tienen los GATS, en la cotidianidad, en la vida de la gente, los municipios, facilitan el acceso a servicios básicos, de agua potable, alcantarillado, asfalto público, áreas verdes, recreativas, etcétera. Las prefecturas, vialidad, a nivel rural, a nivel intercantonal, sistemas de riego, etcétera. Y los gobiernos parroquiales rurales, tienen una cercanía, pues, todavía mucho más profunda, con sus parroquias rurales. Entonces, si no tienen recursos, al final del día, los afectados son los ciudadanos. Es el propio pueblo ecuatoriano, en cada uno de los territorios. Entonces, no quiere transferir los recursos, y ahí hay que preguntarse por qué. Y la respuesta, creo que se cae de madura. Él tiene un compromiso, con el Fondo Monetario Internacional, no está gobernando él, él no toma las decisiones, en materia de política económica. Quien toma las decisiones, económicas, es el FMI. Y el FMI, le ha impuesto, le ha ordenado, que aquí se debe priorizar, el pago de deuda, externa, antes que el cumplimiento, de las obligaciones, y el pago de la deuda, pública interna. Por eso es que incluso, por pedido del FMI, se elevó del 12 al 15% el IVA, y de la mano, y de la mano, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Que, ese dinero, nunca se destinó, al fortalecimiento de la policía, que es lo que se nos había dicho, porque iba a servir para, el combate de la inseguridad, y al final, tenemos una ministra del interior, la señora Palencia, abogando, por la filantropía, por las dádivas, por, la buena voluntad, de los ciudadanos, para que se apoye, a la policía nacional, cuando se supone, que el incremento del IVA, en tres puntos, iba a servir, precisamente para eso. Entonces, yo creo que ahí, tú tienes, dos grandes elementos, para entender, el por qué, se vetó, ese proyecto de ley, no quiere pagar, no quiere entregar recursos, quiere que exista, mayor, rigurosidad normativa, para que, en los primeros días, de cada mes, se transfieran los recursos, y porque además, me parece que actúa, como un político caprichoso, como está bravo, porque la asamblea, enmendó la constitución, incorporando, que para ratificarse, en los textos, que aprueben en segundo debate, y rechazar los vetos parciales, de los cuales haga uso, el presidente, y como ahora, ya se necesitará, únicamente 70 votos, y no mayoría absoluta, entonces, el de picado, dijo, bueno, ahora les voy a vetar, completamente todo, le entierro, ese proyecto de ley, y tendrán que esperar, un año, para volver a tramitarle, y necesitarán 92 votos, para que se apruebe, ese proyecto. Qué, qué criminal, y qué actitud, nociva para la gente, porque no puedo, no puedo decirlo, de otra, de otra manera, y ahora, Mauro, la pregunta del millón, va la gente, a salir a las calles, luego de que, Novoa ha dicho, que en este mes, ya se van a liberar, el precio de los combustibles, crees que, pueda repetirse la historia, o, como escuchaba, a una persona, o a varias, decir, la gente, ya está bien cansadita, de estar en protestas, está muy harta, muy cansada, y tal vez, eso está aprovechando Novoa, se viene un paquetazo, con eso. Mira, lo primero, yo creo que hay que decir, que es lamentable, una vez más, por imposición, del FMI, que Novoa, decida, la eliminación, completa, del subsidio, a los combustibles, y que traicione, a su palabra, de campaña, cuando él dijo, que no los iba a eliminar, y luego habló, de un plan, de focalización, mira, yo aquí, voy a hacer, un comentario, impopular, de alguna manera, yo sí creo, que el subsidio, a los combustibles, distorsiona, la economía, y al final, del día, genera, que el Estado, tenga que gastar más, en algo, que no termina, de beneficiar, a la gran mayoría, de ecuatorinos, pero también, estoy convencido, que eso no se puede eliminar, de un solo tajo, peor, en un proceso, de recesión económica, como el que aún se está, golpe, 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 recién subiste el IVA, y le jodiste a la clase media, y les jodiste mucho más, a los sectores populares, y ahora quieres eliminarte, de un solo tajo, el subsidio, de los combustibles, y ni siquiera quieres focalizar, si ya vas a hacer eso, por lo menos focaliza, y qué es lo que dicen, que van a dar una compensación, y compensación, no es lo mismo, que focalizar, una compensación, es dar, una cantidad, equis, de dinero en efectivo, a los sectores, que desde el gobierno, consideren, son los más afectados, por la eliminación, del subsidio, a los combustibles, es decir, una transferencia monetaria, eso es una compensación, pero la focalización, no quieren, cuando eso, bien se lo podría implementar, técnicamente, porque también, existe eso, en otros países, pero además, el momento, no da para eso, o sea, yo sí creo que eso es criminal, en estos instantes, es que el man, está haciendo esto rápido, es, es criminal, es insensible, es tener, absoluta falta de empatía, sobre todo, con las clases medias, medias bajas, y los sectores populares, del país, porque quieras o no, eliminar de un solo tajo, el subsidio, a los combustibles, va a provocar, procesos inflacionarios, claro, va a provocar, procesos inflacionarios, la canasta básica familiar, va a subir de precio, tal como se produjo, luego del incremento, se le iba al 15%, canasta básica hoy, bordeando los 800 dólares, ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, más de 800 dólares, la canasta básica familiar, y son las ciudades, más caras del país, eso va a suceder, y, y me parece que, finalmente, con lo que tú me decías, habrá una movilización, habrá un estallido, es difícil saber, yo siempre te decía, cuando hablábamos, en las previas, de las movilizaciones, de, 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 del 2022, del ASO, mira, uno nunca puede prever eso, nadie tiene una bola de cristal, porque, la psicología, de las masas, es tan cambiante, y hoy, mucho más volátil, por las redes sociales, por el auge del internet, porque, se ha masificado, la comunicación, la sociedad líquida, al instante, entonces, es difícil prever eso, lo que yo, si me atrevería a advertir, es que, la eliminación, del subsidio, de los combustibles, si le va a minar, aún más, el capital político, a Novo, de cara a sus relictos, yo creo que la gente, va a sentir en su bolsillo eso, y se va a decepcionar, aún más, y se va a desgranar, aún más, del capital político, de Novo, respecto de protestas, muy difícil saberlo, para las protestas, del 2022, con Lazo, nadie se imaginaba, que iba a pasar eso, lo cogieron a Isa, se calentó la gente, Lazo, le detuvo, a través de la policía, a Isa, y encendió la mecha, y eso se fue, de largo 18 días, mira tú, y nadie tenía prevista esa contingencia, no, no tenían prevista eso, en las protestas, de octubre del 2019, contra Moreno, nadie pensó, en cambio, que iban a prosperar, tanto igual, y que iban a llegar, a 11 días, entonces, es difícil prever eso, aunque uno, tal vez, podría lanzar hipótesis, yo me animaría a decir, que el ánimo, el humor social, de la gente, este rato, si bien es de indignación, de frustración, de desilusión, creería yo, que tal vez, no están muy proclives, a, a salir a manifestarse, porque además, tienen en mente otra cosa, cierro con esto, ya saben, que este gobierno, se va, sale, en los próximos meses, eso es cierto, al que bien, mucha gente dice, no, si ya quiero que se vaya, ya se va, no se queda mucho tiempo, pero uno nunca sabe, claro, es verdad, vamos a ver, es impredecible, Mauro Andino, gracias mi querido amigo, por siempre estar con nosotros, por analizar, por conversar, pues eso es, súper, súper chévere, tus palabras, para despedirnos, y obviamente, pues, donde te, donde te conect, te, te siguen, ya te voy a poner la publicidad, chévere, ñaño, muchas gracias, bueno, por favor, decirles que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, arroba Mauro Andino, en mi cuenta de TikTok y de Instagram, ahí está, Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook, en mi fanpage, como Mauro Andino Espinoza, ayúdenme a compartir mis contenidos, mis entrevistas, mis tweets, mis posteos, etcétera, y por supuesto, si tienen alguna duda legal, si buscan asesoría jurídica, podemos prestar nuestros servicios profesionales, a la cabeza de mi padre, Mauro Andino Reynoso, en Andino Abogados Asociados, a través del cero nueve ocho cuatrocientos cinco noventa y ocho catorce, cero nueve ocho cuatrocientos cinco noventa y ocho catorce, y agendar una cita, para que nos visiten en la Amazonas y Naciones Unidas, repito, Amazonas y Naciones Unidas, acá en la ciudad de Quito, edificio de la previsora, bloque B, oficina setecientos cuatro, abrazo enorme para todos, gracias amigo, nos vemos el próximo jueves, chau amigo Nelson, chau chau.